El Buen Fin es un evento comercial realizado cada año en México durante un fin de semana del mes de noviembre que consiste en la promoción de productos y servicios por diversas empresas con el fin de fomentar el comercio. Para lograr tal objetivo hacen uso de ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio y créditos a meses sin intereses. Inspirado en el Black Friday o bien en español Viernes Negro de Estados Unidos, El Buen Fin surgió como iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial en asociación con el gobierno federal u organizaciones del sector privado e instituciones bancarias. La primera edición fue llevada a cabo del 18 al 21 de noviembre del año 2011. Surgió como una iniciativa conjunta del gobierno federal y organizaciones privadas con el propósito de reactivar la economía con la cooperación de los sectores privado y público para que el consumidor tenga acceso a productos y servicios a precios bajos y con promociones generalizadas, así como reducir el nivel de desempleo antes del cierre de año. Su origen proviene de Iniciativa México, un proyecto empresarial conformado por varios medios de comunicación nacionales, destinado a promover la participación de la ciudadanía en propuestas sociales de mejora. Desde su primera edición se estipuló que habría de realizarse cada año antes de la citada festividad de Estados Unidos y de temporada navideña. Una de las principales diferencias entre ambos eventos comerciales recae en que el Buen Fin dura cuatro días, mientras que el Viernes Negro, solo uno. Asimismo, el evento mexicano tiene como objetivo la satisfacción de necesidades de consumo de la población, mientras que el estadounidense está orientado a las compras navideñas. Sin embargo, hoy en Ecos del Parque te daremos cinco tips para que estés atento a tu próxima compra en este Buen Fin y en lugar de salir endeudado, goces al máximo de manera responsable. 1. Haz una lista. En una columna escribe las cosas que necesitas y en otra columna las cosas que quieres. Naturalmente, las primeras compras deberán cubrir las cosas que están en la primera columna. Si te sobra dinero del presupuesto que hiciste, puedes comprar las cosas de la segunda columna. 2. Verifica precios. Como estrategia, algunas tiendas modifican los precios de su inventario unas semanas antes del Buen Fin para crear descuentos falsos. Haz un recorrido por las tiendas que más te interesen. Apunta los precios y compara durante los días del Buen Fin para que tus compras estén mejor informadas. 3. Cuidado con los meses sin intereses. Que algo tenga descuento y puedas pagarlo a plazo no significa un cheque en blanco para gastar más dinero del que tienes. Asegúrate de que tus compras a meses no interfieran con tu capacidad para cubrir tus gastos básicos. 4. Asigna una sola tarjeta de compras y verifica los sitios donde realices transacciones. Sabemos que la seguridad es muy importante y también es un hecho que muchos mexicanos aún no se sienten seguros al realizar compras por internet, esto por miedo a que les clonen sus tarjetas. Va a ser común que días antes del Buen Fin o incluso durante el tiempo del evento lleguen correos fraudulentos a usuarios de distintos comercios que van a solicitar tus datos bancarios. Por tal motivo, es importante que tengas cuidado. Y por último, si no es algo urgente, mejor espera. Si no es algo que tenga que comprarse inmediatamente, quizás sea bueno esperar a las rebajas que normalmente ocurren en enero, pues estas suelen ser mayores en esa época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!